Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Bermúdez, el patrón. Millonario Junior en Curramba, Santa Fe Pereira en Bogotá, añáñay, todos los detalles, opinen. Primero un like si les gusta esta vaina, si no les gusta un dislike, suscríbase al canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol, active campana de notificaciones y comente. Lo quiero leer, la quiero leer ahí en la caja de comentarios. Junior que ya, chao, va a pasar millonarios, será Santa Fe, Pereira en su plata, tiene con qué, bueno, opinen. Los queremos leer a todos en la caja de comentarios. Vamos a hablar de todo naturalmente, todo lo que pasó en esta jornada gracias a OneFootball, OneFootball. La guía del Mundial está en OneFootball. Usted quiere una verdadera guía de la Copa del Mundo de Qatar 2022, con los partidos diarios, los horarios, los resúmenes, los goles, los comentarios, los juegos en vivo, con cada uno de los detalles, las previas, los post, las declaraciones. Usted quiere una guía completísima del Mundial, completísima. OneFootball se la tiene. OneFootball, sí, la número uno del fútbol mundial, la más descargada, está en más de 40 idiomas y es la number one, es la número uno. Y en el Mundial, número uno, pero con rotundidad, campeona del mundo. OneFootball, OneFootball y lo mejor es gratis. Es gratis, no le cobran un peso, un euro o un dólar por tener OneFootball. La puede descargar a través del código QR que ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla, escanean, descargan en menos de 20 segundos, en menos de 20 segundos la descargan o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. En la descripción de este video hay un enlace, ustedes pinchan en ese enlace y descargan también en menos de 20 segundos por esa vía OneFootball. Fácil, rápido, gratis y seguro. Código QR o enlace, descargan OneFootball y tienen la mejor aplicación de fútbol mundial. La número uno es OneFootball, OneFootball, solamente para futboleros. Descarguenla fácil, rápido, gratis y seguro. OneFootball. Arranquemos por Santa Fe Pereira. Ganó Santa Fe 2-0 en la cancha del Estadio El Campín. Un Santa Fe en medio de algunos remiendos. Llegó el conjunto cardenal. Sin sus centrales, Perea Aja. Le tocó al técnico mandar a La Roca Sánchez atrás, a la defensa, con algunos juveniles, Moreno y Torres, mismo Mantilla. Pero ojo, con banquillo, con banquillo, sí. Imagínense, Santa Fe tenía hoy en el banquillo. A Mier, a Estupiñán, que no son niños. A Mosquera, Dairon Mosquera. A Neider Orejas Moreno. Ha enamorado, ¿ah? Vea pues. Con banquillo y con rotaciones. Bien ahí Alfredito Arias. Bien Alfredito Arias. Con lo que tiene el hombre rota. En el partido anterior arrancaron Estupiñán, Neider y Enamorado. Para este partido arrancó de La Rosa, arrancó Rivas, descansó a unos, metió a otros. Seguramente dándoles algún oxígeno o algún refresh para el partido ante Junior de Barranquilla. El fin de semana, vea, el hombre tiene muñeca. Tiene muñeca. Gamero. Si se puede, Gamero. Bueno, entonces con banco, con banquillo también, con rotaciones. Santa Fe es un equipo que se la rebusca. Es un equipo que soluciona. Su técnico está administrando bien las cargas y es un equipo que gana. Santa Fe ganó. Equipo práctico. Trabaja el resultado y lo consigue. La expulsión, tontísima, una expulsión tontísima de Mosquera del Pereira. Naturalmente le facilitó el remate del partido al Santa Fe. A Pereira se le notó el gasto del juego anterior. Repitió la nómina en la altura. Una cancha pesada. La cancha del Campín está pesada. Está pesada. Tenía más frescura al Santa Fe por la rotación, etcétera, etcétera. Y se le notó al Pereira. Pues con uno menos, evidentemente, en el aspecto físico, la queda en los últimos minutos. Santa Fe lo aprovechó y lo ganó en la recta final del partido. Y a ver, no le pongan etiquetas a esto. A esto no hay que ponerle etiquetas. La gente está acostumbrada a ponerle etiquetas para salir del paso. La gente, para no analizar, les da pereza pensar y decir las cosas como son, porque eso no es fácil, es complejo. Pues etiquetan. ¿Qué Santa Fe de dónde saca tantos puntos? ¿Qué Santa Fe? ¿Por qué? A ver, gente, esto no es de etiquetas. Esto no es de jugar bien, jugar bonito, jugar mal. Como siempre etiquetan. No. Esto es de jugar para ganar y punto. Y Santa Fe juega para ganar. Santa Fe es un equipo que juega para ganar. Es práctico y está ganando. Está primero del cuadrangular. Está primero del cuadrangular. Y por ahora está obteniendo el etiquete. Y todo indica que le va a pelear a millonarios ese etiquete a la gran final del fútbol colombiano. Opinen ustedes. ¿Ven al Santa Fe en la final? ¿Con quién es la pelea del Santa Fe? ¿Tiene con qué? ¿Pereira qué? ¿Solo ante Junior o Pereira todavía tiene fuerzas? Opinen. Los leemos ahí en la caja de comentarios. Y millonarios ante Junior. Triunfazo del conjunto azul en la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Triunfazo. Triunfazo. Ya son cuatro puntos. Está ahí junto a Santa Fe. Parece ser que ese clásico en Bogotá de revancha con Estadio Rojo va a ser el que defina esta cuadrangular. Bueno, 30 minutos. 30 minutos. Junior de Barranquilla. Pese a las bajas, pese a las lesiones, como tiene un plantel amplio, así su técnico diga que no, pero sí, tiene un plantel amplio. Sale con una nómina buena. Puede que no sea la mejor nómina, pero es una nómina buena para jugar un partido de estos. Y Junior durante 30 minutos no lo hace mal, ¿saben? No lo hace mal. Juega bien. Me gustó el Junior de los primeros 30 minutos del partido. De los 30 minutos iniciales del primer tiempo. Me gustó. Un equipo con un buen ritmo. Un equipo ambicioso. Un equipo propositivo. Con buenos peloteros. Desde atrás incluso. Arias Ortiz en la mitad de la cancha. Jesus Cabrera, etcétera, etcétera. Con buenas combinaciones. Llegó dos, tres veces. Con chances claras para gol. Tenía la pelota. Jugaba en campo adversario. Atacaba, proponía, llegaba. Producía y producía a través de paredes o tercer hombre. Produjo un par de llegadas a través del tercer hombre. Fenomenales Junior de Barranquilla. Montero salvó. Fue importante. Millonarios tuvo que echar para atrás. Replegar, aguantar, soportar. Ese juego inicial, propositivo. De Junior de Barranquilla. Y lo estaba haciendo bien Junior. Hasta que en un ataque con espacios. Se iluminan los talentos de Millonarios. Fundamentalmente Ruiz. Le dejan una pelota ahí atrás. No había nadie en el rebote. Había mucho espacio. Sacó un zapatazo. La encaramó. Uno por cero. Uno por cero. Millonarios se había solventado hasta el minuto 30 del primer tiempo. En su arquero que dio seguridad. En el trabajo colectivo sin balón. De ayuda mutua. Porque le tocó. Le tocó echar para atrás. Ante la iniciativa de Junior de Barranquilla. Ante el protagonismo del equipo local. Y intentaba escapar a través del contragolpe. Y se solventó. Aparte de eso. En la pegada. En la calidad. Que ese gol es de calidad de Ruiz. La cogió de pleno. Y pum. La encaramó. Con la pierna izquierda. Fuera del área. En eso se solventó Millonarios. En eso. Se la rebuscó Millonarios. En eso sobrellevó Millonarios. Los primeros 30 minutos. Que fueron complejos. Porque Junior. Repito. Lo hizo bien en la cancha del Estadio Metropolitano. Pero llegó el gol. Llega el cansancio. Y Millonarios empieza a robar balones. Junior dejó tiros de esquina a mitad de camino. Y pudo perfectamente haber convertido de contra Millonarios un segundo gol. Al término de la primera mitad. Pasa que falló el equipo de Alberto Miguel Gamero Morillo. En las contras. En las contras. Y en el segundo tiempo. Hace cambios. El técnico de Junior de Barranquilla. Y ahí sí ya con la tercera nóminación. Muy complicado. Ya con los juveniles. Porque el partido en el segundo tiempo quedó. En las manos de Deosa. Que es un jugador joven. No tiene mucha experiencia. Se empezaron a lesionar. Por el desgaste que habían hecho durante. El primer tiempo. Jesus Cabrera. Se lesionó también. Tiene Balmer Pacheco. Se empezaron. El Cariaco González también. Se empezaron a ir esos. ¿Cierto? En los que Junior solventó. Esos muy buenos primeros 30 minutos. Y el partido quedó. Para Junior en las manos de Deosa. De Barreto. De Anderson Gutiérrez. Y ahí sí es muy complicado. Con los pelados tampoco. Junior tiene. Sí. Para reemplazar al primer equipo. Para reemplazar a Viera. Para reemplazar a Carmelo. Para reemplazar a Vaca. Listo. Está bien. Pero ya para reemplazar a esos. Más los otros. Pues le toca con Barreto. Con Anderson Gutiérrez. Y ahí sí ya la película no. Ya eso no camina. Ya eso no camina. Y Millonarios. Claro. Aprovecha eso. Para fortalecerse. Se hace fuerte. Y controla el juego. El segundo tiempo de Millonarios fue de control. De control. Incluso pudo haber ampliado el equipo Albiazul. Los cambios fueron para enfriar. No sufrió Millonarios en el segundo tiempo. No hay una llegada clara. Así rotunda de Junior. Como sí la estuvo en la primera mitad. En el segundo tiempo. Y lo termina ganando con tranquilidad. El equipo de Alberto Gamero. Sin sufrir. Sin parir. Administrando. Manejándolo. Con su avena y su pitillo. Con su avena y su pitillo. Dese cuenta. Este no. El Millonarios que gana en Barranquilla. Que saca un triunfazo. Porque es un triunfazo. Es un triunfazo. Que lo está acercando a las finales. Que lo pone con perspectiva. Hacia las finales. El Millonarios. Que gana en Barranquilla. No es el Millonarios atildado. Con balón. Que se la unta al rival. No. No, no, no. Es el Millonarios que se ampara en el uno. Que se ampara en un talento diferencial. Que se ampara en una estructura colectiva. Solidaria. Sin balón. Para aguantar y soportar. La arremetida inicial. Que maneja el juego. Que lo enfría. Que lo va llevando. Sin pasar a fugias. Y eso es válido. Y eso es necesario también para ganar. Y eso hay que sumárselo a lo otro. Porque si usted. A ese juego atildado con balón. A esa capacidad colectiva con balón. A ese juego permanente. Y en ataque adversario. Le suma a esos otros insumos. Pues va a ser un equipo mucho más completo. Va a tener más recursos. Va a tener más herramienta. Va a ser más versátil. Se va a adaptar a las diferentes circunstancias del juego. Porque en el juego. Y en la vida. Usted se tiene que adaptar a las diferentes circunstancias. Claro que sí. No todo puede ser igual. Pues no todo es igual. Y no siempre es igual. Entonces este millonario. De ese cuenta. Saca un resultado. Y ojo. No estoy diciendo que antifútbol. Yo no etiqueto. Eso no es antifútbol. Eso es fútbol también. Eso es fútbol también. Antifútbol es pagarle a un árbitro. Es pagarle a un línea. Amenazar a un árbitro. Eso sí es antifútbol. Antivalores. No, no, no. Esto lo que hizo Millonarios. Para sacar adelante este partido. Y obtener este resultadazo en Barranquilla. Fue fútbol. Fútbol inteligente. Fútbol frío. Un fútbol capaz. Y lo sacó adelante. Y está con Santa Fe peleando la cuadrangular. Un mano a mano ahí tremendo. Entre los dos equipos de la capital de la República. Pereira está con vida. Vamos a ver en la doble confrontación contra Millonarios cómo va. Si va o no va. Ahí vamos a saber si Pereira tiene gasolina o no tiene. Y Junior de Barranquilla con dos derrotas. No puede empatar con ninguno. Está realmente complicadísimo. Enredadísimo. Y tendrá que dejarlo todo. Con un montón de soldados caídos. Ahora sí. Del A, del B. Y tendrá que dejarlo todo. En Bogotá. Para seguir con vida. Porque si pierde Junior en Bogotá o empata. Chao el amigo. Hasta el próximo año. Opinen ustedes. Se les quiere de gratis un like. Si les ha gustado. Si no. Un dislike. Y los quiero leer. Entre Santa Fe y Millo. Pereira tiene chances. Junior todavía vive. No está muerto quien pelea. Opinen. Los leemos. Uy se me salió un gallo. Ahí en la caja de comentarios. Chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao parche.